Muy buenos días y hola a todo YouTube Acabo de grabar un vídeo que ya os lo he ido poniendo poco a poco porque yo sé que también os gustan los vlogs pero acabo de grabar un vídeo que era un poquito así más serio y que me puse los focos y tal y digo mira pues ya voy a aprovechar para contar esto que me lleváis preguntando desde que fui, yo creo que fue en julio de 2019 al programa Me quedo contigo me habéis preguntado muchísimo porque en su día yo no lo podía contar me habéis preguntado tanto, tanto, tanto ¿cuándo lo vas a contar? ¿y por qué? ¿y por qué tanta intriga? y me habéis criticado por otros sitios hay que ver que viene con la intriga queriéndose hacerla importante, queriendo decir no leche que yo no me hago la importante ni nada es que no podía y cuando no se puede pues no se puede y ahora ya sí puedo me habría encantado grabar este vídeo con mi hija, con Gina que fue la que fue conmigo y no es la que fue conmigo sino que yo fui con ella y ahora os cuento la historia desde el principio y os voy a contar en este vídeo lo positivo, lo negativo todo lo que nosotros hemos sacado y el por qué fuimos os pongo en situación estábamos era, no sé era un día de cada día de julio serían las 3 de la tarde cuando Gina me llama y me dice mamá, mira y me manda un mensaje habían contactado con ella a través de Instagram con ella, con ella y le decían que habían visto su perfil que le encantaría que se presentase al casting del programa que no sabíamos el nombre del programa decían que era para 4 y tal si ella podría grabar un vídeo y enviar una foto y que si su madre estaría dispuesta a acompañarle ya que era un programa de madres e hijas Gina me lo envía digo, pero ya pero ya y dice ay mamá que no, que vergüenza digo, mira hija yo pensé la verdad es que al principio yo pensé como era un programa de 4 yo pensé que era algo como lo que hacía la Luján de un príncipe para esto o un programa algo así con montaje que era gracioso que después también te montan las cosas y no veas tú pero bueno yo pensé que era algo así pero yo le dije a ella vamos a presentar el vídeo que luego hablo contigo presentamos el vídeo yo creo que lo grabé en la cocina después de comer hice un vídeo así súper rápido se lo envié ella también a las 6 de la tarde nos contactan y nos dicen que si mi hija estaba aquí no mamá que no entonces hablé con ella y yo le dije vamos a ver Gina tú nunca has ido a la televisión yo sí he ido a muchos programas de televisión yo he participado en concursos he ido de público he hecho de extra de extra he hecho películas series a mí siempre me ha gustado el mundo de la farándula el mundo del teatro el mundo del espectáculo y a ella también entonces yo le decía vas a tener la oportunidad de ver lo que es un plató de televisión cómo se mueve la gente allí vas a conocer Mediaset porque era Mediaset donde íbamos vas a conocer cosas que no tienes la oportunidad de conocer normalmente ya solo sea por eso te va a gustar cuando tú vas a un programa de televisión así en este en este tipo de formato que yo había ido también a programas así en este tipo de formato parecido te tratan pero súper bien y no hablo solo por este programa sino a lo mejor por programas también que he ido anteriormente pero luego una vez que ya acaban el programa y ha acabado eso tú eres un producto que chao chao se acabó y no es por este programa lo digo por otro porque por ejemplo estuve en otro programa donde se habían grabado unas imágenes que después no se pudieron emitir por cuestiones de derechos de otro programa y tal y yo le pedí por favor que quería tener esas imágenes para el recuerdo sí, 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 sí sí, sí, sí allí sí, 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 sí los meses contactando después a ti te lo han dado no, pues a mí tampoco yo tampoco tengo esas imágenes recuerda que eres un producto recuerda cuando estés allí por mucho que tu redactora por mucho que la persona que esté contigo te esté hablando y te esté diciendo lo que tienes que hacer o cómo te tienes que sentir porque ahí entras como en un mundo como en una burbuja que todo es happy todo es feliz todo lo ves tan normal porque ve a la gente digo recuerda siempre la realidad toda esta conversación la tuve entre las 3 y las 6 a las 6 la llaman para confirmarle que sí pues nada y nos vamos a pagar sin reporte y viento mira una experiencia si nosotros vivimos la experiencia además vamos al casting ¿no? no me cago en la me cago en la leche claro y como te has localizado a ti bueno pues dejar teléfono libre por si te llamas a la producción ¿no? y ya me ya cuando tengas los billetes que nos dan ida y vuelta o solo ida pues ya cuando vea la vuelta vas a averiguar bueno esto fue a las 6 a las 8 ya tenemos los billetes de la B para el día siguiente a las 6 de la mañana yo no tenía ni ropa si me seguís en los vlogs y eso sabéis que me tuve que seguir al centro comercial a comprarme ropa y tal bueno pues en el caso llegamos allí ya nos estaban esperando todo súper bien ya sabéis que te tratan muy bien muy bien muy bien donde estábamos nosotros para que hagáis una idea como una cara como una caravana y eso que tiene como caravana como casitas portátiles que es como lo que hacen ahí los ses ¿no? no había camerino privado era como un camerino grande mesa silla para muchas madres y muchas hijas nosotras claro al llegar llegábamos con otra mamá y otra hija que eran así también muy normales como nosotras y nos quedamos un poquito porque nos habían dicho que lleváramos ropa de tarde y nos quedamos un poquito así como sorprendidas porque veíamos allí un poco como lo de hombre o mujer y viceversa las niñas así las madres todo era como muy uff nos encontramos un poquito como y luego el recibimiento por parte de las demás madres la demás gente que estaba allí no del programa sino las que estaban participando muy frío muy despectivo nos encontramos como mal porque decían ah es que venís otra nueva claro nosotros como no sabíamos ni la temática del programa ni sabíamos de que iba ni sabíamos de que ah que venís no sé no nos sentimos bien acogidas y es lo que acabo de decir en otro vídeo mujeres las mujeres siempre que se tiende a ser más competitivas y en vez de dar una mano están ahí no fueron todas no fueron todas pero lo mismo que tuve experiencias buenas con algunas madres tuve experiencias chungas con otras y nos pasaron al director subimos una reunión con el director del programa estuvimos hablando yo le estuve comentando y me dijo que no podía decir nada del programa que lo que podía mostrar es lo que hice las cosas están por contrato y lo que a mí me dijeron que podía hacer es lo que hice a mí me da igual lo que hicieran las otras las otras tenían permisos especiales pero yo no lo tenía o sea que no era ni por hacérmela de fantástica ni por hacérmela de importante no era porque era así que es una cosa que las cosas son más normales que lo que vosotros pensáis en esta reunión el director super majo bueno ya os he dicho allí la gente siempre toda es super maja y super guay en esta bueno la regidor un poquito seria porque tiene que estar poniendo orden pero allí super guay ya nos explica un poquito en la movida de lo que es el programa pero nosotros no llegamos a ver nos dice que tenemos que ser como nosotros pero que tengamos cuidado con ciertas cosas porque hay veces que a la gente se le va la lengua y estamos en un medio público y hoy en día sabemos la cantidad de ofendiditos que hay de todos los aspectos pero de todas maneras yo digo una cosa yo allí escuché cosas que madre mía que luego las cortaron evidentemente ya con esto nos vamos estábamos un poquito como en la reserva ya nos explicaron la temática del programa iban bajando chicos mucho habéis criticado el programa porque decían y hay que ver que aquello parecía una venta de ganas yo que sé son programas también fresquitos de verano que hay que verlos con otra vista también os digo una cosa personalmente con todo el material y con toda la idea que tenían allí podían haber hecho algo más porque sobre todo en los primeros programas yo vi era todo como demasiado rápido podían haber profundizado un poco más en las personas y si tú presentas a las personas y haces conocerlas más de ellas la gente como que empatiza un poquito más con lo que está viendo pero es verdad que los primeros programas se vieron así un poquito como rápido el programa estaba en principio pensado para cuatro y luego estando allí nosotras nos dijeron que se había cambiado a tele 5 por no sé qué historia que había pasado ya no me acuerdo el caso que cuando el programa cambió de nuevo a cuatro yo creo que los montaron de otra manera un poquito más empática como yo digo quedaban a conocer y le daban más sitio a las personas porque allí evidentemente tanto madres como hijas hablábamos más pero se recortó mucho al principio lo que opino del programa así después de haberlo visto no iba con la idea de buscarle un novio a mi hija aunque el programa tratase de eso porque también yo soy muy desconfiada a la hora de este tipo de programas y sabes que los chicos que se presentan ahí a saber por qué que se están presentando no sé yo siempre tengo mucha desconfianza en ese aspecto por la mañana no hicimos nada pues no veíamos como grababan nosotros estábamos allá arriba ya cuando se fueron todas las que tenían que entrar a grabar el programa pues las que estábamos como de reserva pues nos empezaron a maquillar nos pasaron tenacillas y tal ya empezamos a vivir un poquito lo que era el mundo de la televisión detrás con todo lo que se mueve por allí cuando íbamos al cuarto de baño íbamos a otro edificio te encontraba a gente yo casi me arrolla a Carlos Sobera por decir ay Carlos Sobera casi me arrolla con el coche eso era lo que yo quería que viviese Gina y entonces para mí pesaba más eso que lo que fuese en sí el programa yo le decía que íbamos a vivir esa experiencia cuando a mí me han propuesto algún tipo de programa que me han propuesto así y más cuando tenía pareja porque él estuvo a punto de entrar en gran hermano y ya entras como en una bolsa nos han propuesto así de programa y hemos dicho que no a muchos porque en el momento que nos han explicado la temática he dicho no, yo no me presto a eso porque cada persona tiene un precio quizás bueno no sé hay cosas que no tienen precio la verdad bueno el caso que os voy a contar ahí el primer detalle chungo que yo me encontré y es que estábamos ya maquilladas sentadas en un espacio y ya llegaron las madres después de haber grabado y nos teníamos que ir a comer y llegó una de las madres y me dice ese es nuestro sitio de ahí te quitas y digo ay que como no había nadie nos hemos sentado aquí y tal digo no, 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 no pero ya ves que ahí tenemos nosotras nuestras cosas y eso dice esto es nuestro sitio y los sitios están reservados que los tenemos nosotras desde el principio que nosotras llevamos aquí desde el principio mira la vi con una prepotencia un quitabicho que tú acabas de llegar y yo soy aquí la importante me quedé de pie mientras que todas ellas se sentaron y ya nos dieron pues para ir a comer cuando fuimos a comer muy divertido porque allí te encuentran muchísima gente bueno yo no vi a tanto la verdad que Gina si vio más el caso y ya entramos a grabar el primer programa allí me encontré ay yo había visto allí a Belén y me hacía gracia porque claro una persona que tú la conoces de internet y eso pues te hace gracia puedes comulgar o no con lo que ella haga pero yo como persona empática que soy y pues me hacía gracia saludarla nosotros cuando entramos precisamente fue en un momento que se había ido una madre y nosotros entramos ya con el programa empezado con lo cual yo tenía que bajar sola la escalera yo decía yo me mato yo soy súper torpe a la hora de bajar las escaleras me he caído muchas veces en escaleras y han sido caídas épicas bueno pues cuando yo me vi allí Alicia baja y me veo allí en el rellano Jesús Vázquez mirándome todas aquellas madres que no estaba mucho por la labor el público Jesús Vázquez hizo así como un gesto y yo hice pues esta es la mía ea 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 y me fui para él y bueno esa fue mi mi bajada la verdad que yo me sentía cómoda porque yo tenía bastante libertad de expresión allí en lo que estaba haciendo cuando bajaban los chicos yo casi nunca los quitaba de primera hora porque entendía que estarían súper nerviosos y siempre hay que darle un voto de confianza quizás Gina en el set donde estaban ellas tener en cuenta que están haciendo un poquito como reality show de lo que ellas van hablando y entonces estás como un poco más dirigido porque te van diciendo ahora habla tú ahora habla tú ahora habla tú y para que no se monten las voces allí había como dos dos cámaras sin dos cámaras el regidor y entonces claro es muy importante que tú reacciones espontáneamente pero que no te montes en la conversación de otra en la parte de arriba como que te sientes un poquito más cohibido por eso se ve se veía un poquito como más forzado porque a lo mejor tú decías una frase y te decían no te he cogido di la hora y claro tú la decías pero a lo mejor no te salía tan fresca como cuando la acababas de decir o a lo mejor en ese momento que estaba diciendo la frase estaba pasando algo abajo que nosotros veíamos los de abajo a través de un monitor y nos estábamos pidiendo cosas importantes no recuerdo los programas que grabamos en esa tarde el caso que estábamos no ya antes antes de entrar antes de entrar cuando me estaba microfonando que también es una experiencia todo es una experiencia el estar detrás ya cuando nos llamaron vaya a entrar estábamos detrás y fue la primera vez que nosotros vimos el programa a nosotros nos metieron por atrás estaba teníamos un monitor pues estando ahí estando con la redactora que era súper simpática tan nerviosa y tal no, no estoy nerviosa no sé qué y no sé cómo surgió dice ah pero tú no tienes pareja digo no, no tengo pareja y eso y dice ah dice ah espera un momento y tal total que me va bien y dice mira que dice el director que por favor que si es posible que os quedéis mañana que mañana se va a hacer un programa especial donde van a cambiar las tornas donde la hija van a buscar novio a las madres y tal yo lo que vi no era ni lo del novio ni de nada yo lo que vi era vamos a dormir esta noche aquí mañana por la mañana vamos a vivir la experiencia otra vez diferente entonces Gina habló con su trabajo pudo coordinar y finalmente nos quedamos esa noche grabamos este primer programa yo en uno de los descansos a Belén la saludé y le dije hola mira te conozco de youtube yo tengo un canal pero es pequeñito y tal y te conozco la señora fue muy agradable me cogió así de las manos muy agradable la vi muy muy real aunque después me enteré que ellas habían quedado para cenar con las bichetes claro a lo mejor tenían que hablar sus cosas o a lo mejor eran de esa mentalidad de los de mil con los mil y los de dos mil con los de dos mil la verdad que aquella noche después a la hora de la cena nos sentimos muy perdidas nos sentimos muy como apartadas de los grupos porque nosotros decíamos ¿dónde vais a cenar? ah no sé es que una vamos a un sitio es que otra vamos a otro es que y como que como que no te daban como que no te abrigaban nos sentimos como muy no nos sentimos bien la verdad Gina se integró un poquito más si había chicas que eran más más agradables había otras que iban a buscar un trono a buscar meterse en hombres y viceversa gente muy muy superficial con esa edad y por eso os quería decir que se saca de lo malo puede sacar refuerzos positivos y os lo voy a decir por lo que después hablamos Gina y yo al final nos fuimos a cenar uno de los grupos nos lo encontramos el otro sí luego había como una discoteca donde fueron las chicas jóvenes y yo me fui para el hotel nos levantamos al día siguiente nos recogía un autobús grande nos llevaba para allá allí ya era maquillaje todo era un nuevo programa ese día estaban allí ya las bichetes las del mundo de mía es que me habéis preguntado mucho por ellas ellas estaban con otras chicas que tenían mucha amistad allí con ellas y estaban un poquito como a su bola con la gente esta de ahí habían llegado madres expresamente para este programa especial ese día el ambiente era un poquito como mejor ya no era tan así pero veía tan 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 ay no sé tantas personas que no eran de nuestro rollo tan cosa artificial una manera de pensar las niñas tan jóvenes empezamos el programa lo pasamos muy bien fuimos a comer el programa fue divertido ya os digo que esta vez estaba yo en el pisito y ahí escuchaba comentarios que evidentemente borraron como por ejemplo de decir mira cómo tiene los dientes torcidos y yo dije por ejemplo que no tampoco puedes juzgar yo también he tenido dientes torcidos un tiempo y ahora llevo aparatos ay es que yo he estado con mi marido que tenía este nivel y ahora no me permito bajar cosas como muy superficiales que evidentemente todo eso se borró yo seguía con la gente que era más como yo conocía una chica de Málaga que por cierto trabajaba con los de los mixtes que al final nos hicimos que al final el mundo es pequeño al final todos nos hemos ido encontrando y decimos mira la casualidad que hemos estado en este programa que conocíamos a los chicos estos que he ido yo también de jurado para los de los mixtes ella es celuquera el programa ya lo habéis visto mucho mucho ha sido un programa muy criticado un programa yo no me prestaría eso por nada del mundo bueno pues yo sí me preste a eso nosotras nos prestamos a eso y que sacamos del programa pues mira sacamos del programa que pasamos dos días estupendos en Madrid que mi hija conoció todos los entresijos que hay detrás de una televisión estuvimos comiendo allí en los comedores de Mediaset donde nos encontramos personas que nos hacían mucha gracia encontrarnos o programa bueno pues un programa que yo me lo tomé pues un programa de entretenimiento tampoco hay que tomarse las cosas tan en serio respecto a lo que sacó mi hija de positivo os voy a decir lo que fue cuando estuve hablando con ella en uno de los ratos dice mamá me estoy dando cuenta dice de lo que valgo soy una persona que no me valoro lo suficiente y ahora viendo a chicas de mi edad con los valores que tienen los pensamientos que tienen me valoro más a mi misma no es tirar por tierra al resto de las personas simplemente es darse cuenta de que a ella le gusta más como es ella los valores que ella tiene y lo que ella busca en la vida y el programa le sirvió para salir reforzada como persona a que no lo esperabais para que veáis que de cada experiencia puedes sacar una cosa buena una cosa mala es la cuestión de cómo lo vivas y cómo seas tú en definitiva ya cuando terminó el programa pues súper divertida esa noche esa noche comimos en el ah no pedimos sí 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 esa noche ya me acuerdo esa noche fue súper divertida Gina se fue con las chicas más jovencitas y eso se fueron que se fueron a una discoteca que le habían dado un reservado no sé qué historia ya ella sí estaba como más integrada y nosotros nos quedamos con unas cuantas madres una canaria que era que te partías de risa con ella con la nona del mundo de mía con su amiga y un par de chicas más mira pasamos una noche de risa porque estaba ay como se llama que no me acordaba el nombre Sarita Sarita que la he buscado porque la tengo en Instagram esta chica es que era buenísima mira pues no se le ocurre otra cosa estábamos nosotras charlando pedimos pizza éramos como siete siete madres u ocho más alguna niña que había bueno pues estábamos charlando y había un hombre nosotras hablando de nuestras cosas tú sabes las cosas de mujeres hablando ya de mujeres y había un hombre que estaba como más apartado al final le decimos tú qué te estás hinchando de reír y ahora viene el hombre y se acerca y resulta de que era piloto que trabajaba fuera de su casa que estaba mal porque había tenido un problema con su mujer a esto que llegaron los amigos otro era recién divorciado mira contándonos allí su historia y ahora se le ocurre a Sarita y dice mira vamos a hacer el programa y ahora ella se ponía haciendo como Jesús Pasque y presentando a los solteros y le hacía las preguntas como Jesús Pasque pasamos una noche de risas que no os podéis imaginar lo que nos reímos nosotros aquella noche yo recuerdo que nos habían puesto el ave que nos teníamos que levantar a las 3 de la mañana y yo recuerdo que me metí ya para adentro cambié las cosas casi sin dormir ya nos fuimos otra vez de vuelta a casa esa noche sí fue buena la gente que conocí me reí esas personas que sí quedaron ahí si eran gente guay no eran tanta gente de postureo y tal resumiendo para que vierais que no había ningún motivo de hacer hype por nuestra parte que no teníamos que no nos queríamos hacer las importantes ni nada que todo era más fácil de lo que parecía que a la que contactaron fue a Gina que no me contactaron ni a mí que fue a Gina a través de Instagram yo fui de añadida con mi hija yo iba de la madre de Gina que tú no sabes tú cuando entras a un programa de televisión tú no estás editando no sabes de la manera que van a editar no sabes cómo van a presentar ese programa eso te lo digo yo a ti si vas a un programa y no te explicas demasiado del programa que siempre cuentes con eso que no sabes lo que te puedes encontrar hay programas como he comentado antes que ya me han explicado desde el principio y he dicho no no rotundo pero en este caso y más con mi hija creo que fue una experiencia súper positiva sacamos cosas muy buenas y como siempre en la balanza hizo así lo bueno a lo que podía ser de lo malo que podía ser de lo malo pasar un poquillo de vergüenza de que te vean de vergüenza ya a esta edad hacernos las importantes ya ves yo me hacía risa de verme en la televisión ah sí un detallito a lo mejor que me habéis dicho ay Alicia es que subías las escaleras con una ropa y se te veía con otra las escaleras las subíamos dos veces para que grabaran de un lado y de otro y hubo un momento en que me dijo la que se ocupaba de vestuario que el pantalón blanco que llevaba que no se veía bien me dieron otra ropa a mi la verdad la ropa que me daban como que tampoco me gustaba mucho no era muy muy conmigo pero bueno tampoco quieres hacer demasiado ahí el de este porque te dicen llévate ropa vale sí llévate ropa este color porque hay ya otra madre que lleva este color ahí esto y entonces como que te complicaban un poquito y te dejaban ropa la televisión engorda muchísimo sí sí la televisión engorda muchísimo me pusieron allí ese cinturón que yo me veía y yo decía madre mía Alicia ¿qué haces con ese cinturón? pero bueno tampoco hay que poner demasiado problema es una experiencia con eso me quedo y a todos los que criticáis quiero también que miréis desde el otro lado que si bueno si nos gusta si os da vergüenza no sé pero nosotros por ejemplo sabéis que cuando hemos estado Nueva York hemos intentado ir al show de Jimmy Killer al show de no ¿cómo se llamaba? bueno no recuerdo ahora el nombre pero es un show bastante famoso y también quisimos entrar por ver solamente los tres hijos claro si te gusta eso si te gusta nosotros hemos hecho tour en las televisiones por atrás para ver los estudios para ver esto para ver lo otro si te gusta ese mundo te vas a perder esa oportunidad pues eso es lo que tendréis que pensar que no fuimos ni buscando la fama ni buscando nada que nosotros fuimos a vivir la experiencia y la experiencia fue vivida y muy positivamente y eso era todo amigos si tenéis alguna pregunta algo que se me haya quedado en el tintero podéis hacerlo aquí en la cajita de comentarios que yo os responderé en la medida que pueda hombre tampoco no hay ningún secreto de estado que tenga que guardar por si surge alguna aventura más que una está abierta a casi todo activar la campanita suscribiros al canal y como siempre os dejo por aquí un vídeo de hace un par de años para que veáis como va evolucionando la vida y el último de ayer por si os lo perdiste mil besos de familia chao chao y corta chau 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 chau